Dime qué es lo que ves. Es como si el tiempo se detuviera por un breve instante. No veo nada. Solo siento. En la Inglaterra del siglo XI. ¿Nunca te has preguntado cómo somos por dentro? ¿Sabes qué hace la iglesia con los necromantes? ¡Quemarlos en la hoguera! Un joven descubre su verdadero destino. La muerte le busca. ¿Has sentido la muerte? Sí. Quiero aprender del médico más grande que ha existido nunca. ¿Qué es esto? El mundo. Nunca había visto belleza semejante. Allí enseña al médico más grande que haya existido nunca. Y ven Sina. Mi futura esposa, permitidme que os la presente. La peste no distingue entre ricos y pobres. ¿Debo tomármelo como una amenaza? No es una amenaza. Es la verdad. La gente se muere y no podemos hacer nada. Pelearemos por todas las vidas. El Shah os castigará por esto. Los días del Shah están contados. Moriré en el campo de batalla como un rey. ¿Cómo puedo hacerlo? Siento un gran médico. El médico.